A partir de la semana que viene, esta cadena se va a llenar de caras nuevas y de grandes programas. Uno de ellos es Likes, con Raquel Sánchez Silva. ¡Vamos a recibirla! ¡Ay, en esta suena se baila, ¿no? ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Esto es el ley de referencia y hay que hacer ley siempre. Bueno, es el único ley también, pero en fin, sí, sí. Bueno, por eso, por referencia. Esto lo tengo que traer para un juego, por realización, ¿ahí está bien? Sí, vale. Oye, bienvenida a casa, ¿no? Ya la hora. Eso se puede decir. Ya la hora, amigo. Estás muy contenta. Estoy, llevo un día de alegría, no me lo puedo creer lo que está pasando y el nacimiento de un canal, ¿no? Vivir eso en la tele es la... Bueno, tú lo llevas viviendo ya unas semanas. Bueno, es que además yo he estado en tantos canales ya. Pero no has visto nacer ninguno. Es verdad, es verdad. No he visto nacer ninguno propiamente y es verdad que se acumula una energía que es toda positiva. No puede pasar nada malo. Es efervescente. Sí, sí, sí. Es hipnótico. Oye, no, déjate de hipnosis, ¿eh? Es que es fuerte este hombre, ¿eh? Luego hay gente que todavía no se lo cree, pero de verdad os digo que... Es que nada, solo ha trabajado un poquito con ellas y ya está. Hombre, pero viendo a Sandra, ¿cómo no te lo vas a creer? Fíjate, fíjate. Pobrecita. No, no, no. ¿Te imaginas que estamos hipnotizados todos y que luego nos despiertan, pum, y nos dicen, no existe cero? Vaya faena. Qué fuerte. Que nos despierten dentro de un par de años, por favor. Y que nos digan, no existe cero, estáis en Telecinco. ¡Hostia! ¿Sabes? No, a ver, a ver. Bueno, bueno, a ver, no, no. No he dicho nada. Cuéntame likes. A ver, esto me voy a quedar unas cuantas que traigo este juego, ¿no? Nosotros vamos a jugar mucho en likes, a dar likes. Vale. Pero estos nos los vamos a dar... Yo te voy a dar likes a ti si dices algo que me gusta mucho. Vale, yo también. Si tienes un momento brillante. Sí, ¿cuántos tienes? No sé. Ajá, bueno, yo me los voy a quedar. Tú también puedes hacerlo. Vale, vale, yo también lo puedo hacer. Bien. Oye, cuéntame cosas, a ver, ¿de qué va likes? Bueno, likes es un programa que vive de las redes sociales, que entra a la red social e intenta transformarla. No solamente vamos a mirar, sino que vamos a crear. Es un programa muy coral. Tengo conmigo a Chenoa. Bueno, llevamos todo el día mandándote tweets el equipo. Sí, 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 pero a ver, es que tú tienes un equipo... No, pero es que aquí entran Alaska, Mario, Chenoa, pero me faltaría Monaguillo, Cristina Teba, Jesús Palacios, Alberto Rey. Me faltarían todos los nuevos colaboradores, que son un montón, entre 18 y 20. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Pero qué presupuesto manejas tú. Qué envidia, ¿eh? Un poquito sí. Te está dando cosica, ¿eh? Claro, o sea, es muy coral, ¿no? Sí, sí. Eso está guay. Es coral. Y yo voy y les escucho. Este es un poco mi cometido. Yo creo que las redes en televisión todavía no se han tratado así, ¿no? Porque siempre tenemos esa pincelada, ese vídeo viral, esa foto, eso que compartimos, pero no un programa únicamente dedicado a eso. Y lo vamos a hacer por primera vez. Vamos a ver un fragmento de Likes. Anda. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Likes! ¡Bienvenidos a Likes! ¿No lleva cintura? Eso no se puede hacer. Él meterá muchos goles, pero tú tienes que ponerte siempre cinturón. ¿Ah, sí? Es como lo de siempre. Haga lo que haga Ponte Bragas, pues si conduce... Ponte cinturón. ¿Le damos un like, un no like? No. No like, no like. No like al mundo cinturón. Mirad esta Academia Jedi que ahora mismo es viral. Es Yoda no da basto ahora mismo. Está tan de moda el cobre. Es tres para Yoda. Ha llegado el momento de ver otro lado de la actualidad con Pérez Aznar. Ahí está George Bush. Esto es el colmo de la alegría, Pérez. No está el colmo de la alegría. ¡Qué gracioso el Bush! ¿Qué es eso? Me encanta. Está muy bien. Eso va a ser Likes. A mí, yo no soy un gran entendido, pero me da la sensación de que todo ese mundo viral, red, de los contenidos por Internet, han cogido ya tal fuerza, tal entidad, que por fin llega el programa, que los trata, ¿sabes? Monotemático. Como merecen. Como merecen. Como merecen. Es que yo creo que no tienen que ser el contenido adyacente al programa. Yo creo que ya dan para hacer un programa y muchísimo más. Bueno, bueno, bueno. Y tú eres un gran entendido de ello. No, no, no te creas. Hombre, tú tienes ¿cuántos millones de seguidores? Bueno, ¿en Twitter dices? ¿En Twitter? Bueno, estamos aquí con el tema de que tengo 3 millones. ¡Like! ¡Por 3 millones! ¡Pero! ¡Like! ¡Like! ¡Es Andreu! Gracias, gracias. Es verdad. Pero ya sabes que yo tengo la teoría de que hacerse de Twitter es gratis. Entonces, a mí a un famoso te sigo, lo siguen mucho, lo siguen. Es un poquito, ¿cómo te diría? Un poco gregario todo esto, ¿no? Forma parte de la condición. Hombre, es el compartir, pero también sabes que existe el unfollow. Es verdad. O sea, tú ganas y pierdes. Lo importante es mantener y seguir ganando. ¿Tú no ganarás ahora como ganabas antes o ganas más? ¿En qué sentido hablas ahora? ¿En sentido de followers? En sentido de followers. Si ahora van más lentos, van más lentos. Lo importante es mantenerse... ¿Te acuerdas cómo era el Twitter al principio? Sí. ¿Qué mayores son? Perdón, has dicho, lo importante es mantenerse. Me ha gustado. Vale. Porque déjate, ¿eh? Déjate. ¡Ay, qué bonito! Es tener salud y estar aquí. Y estar aguantando. Oye, una cosa, por cierto. ¿Sabes que he buscado en Internet, en Google, y he buscado una foto de los dos para saber, bueno, si existía? Y he puesto, si ustedes lo quieren probar en casa, André Buenafuente y Raquel Sánchez Silva, ¿vale? En el buscador de imágenes de Google. Vamos a ver lo que ha pasado. No hay ni una. Ni una. Solo apareces tú todo el rato. Qué vergüenza. Muy bien, muy guapa, pero ¿cómo puede ser que no tengamos ninguna tú y yo? Es verdad. El buscador, yo creo que ni lo piensa, dice, no hay. Porque nos gusta tanto vernos y charlar que luego no nos tiramos la foto. Esto es muy poco de likes. Porque con likes hay que hacerse un selfie, hay que hacerse una foto siempre, hay que tener un recuerdo y además hay que compartirlo y explotarlo. Hoy en día si no te haces una foto es como que no ha pasado aquello, ¿no? No ha pasado. También un poco de locura, ¿eh? También un poco de locura. No, pero hay que hacerlo. Tú también subes muchas fotos. Yo te sigo, ¿eh? Sí, yo también. Y en Instagram. Y cada vez que pintas algo, todo, lo subes todo. Allí con mis cositas. Ahora no hagas como que no te importan las redes, que te importan mucho. No, sí que me importa, sí. Las llevo personalmente yo, o sea que me gusta, me gusta. A veces me dan algún disgusto, alguna rabia, alegrías, hay de todo, hay de todo. Pero volviendo a este tema, esto no puede ser. No puede ser que en el buscador ponga los dos y nos salgamos. No. Iba a ser así, pero no me gusta poner al like de nada. No, mira, desde el mundo físico vamos a condicionar el mundo internetero. No hace falta ni que te muevas. ¿Cómo? Mira, vamos a hacernos una foto. Ya verás, ahora sí, si te puedes levantar. ¿Vas a cambiar Google? Sí, voy a cambiar Google, un poco. ¿Tengo que coger esto? Tú coges esto. ¿Dónde hacemos la foto? ¿Aquí? No veo ninguna cámara, ¿eh? De fotos. Ay, pero es muy fría la foto, espera, voy a coger así. A mí es que me gusta arrimarme, ¿eh? Vale, pues arrímate, jamea. Yo. Es para Google, ¿eh? Ya que vengo, oye. No es para Tinder, ¿eh? Es para Google. Vale, yo me pongo interesante, va. Cascarrabia. Ya. Vale. No, otra, que ha quedado mal. Ay, perdón. Ha quedado tú, mira. Pero voy a chuchar. Venga, chucha. Ya tenemos, ya tenemos. O sea, ahora, ahora cuando tú pongas en Google esto, ya salimos. Yo ahora cuando llegue a casa, tarde, pondré Andrew Buenafuente y Raquel Sánchez Silva y aparecerá esto. Ya aparecerá. ¿Estás seguro? Puedes condicionar las cosas. Tienes fe en likes. Lo noto, lo noto. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Os lo vais a pasar bien, ¿eh? Tiene toda la pinta. Sí, nos lo estamos pasando. No. O sea, aquí el único problema es que el programa continúe. Hay momentos en los que nos reímos tanto, 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 que no podemos continuar. Sí. O sea, es como que se cortara el programa. Oye, yo también te pregunto, me gustaría ver cómo vais funcionando, porque alguien tiene que poner un corte, porque el material internetero a veces es muy heavy. No, no, ahí el filtro, yo creo que esa es la gran apuesta, ¿no? Y ahí va a tener que medir la gente si estamos a la altura o no. El filtro es el negro de WhatsApp, digamos, ¿no? No, es verdad. El otro día. Tocas, tocas, tocas. No, el otro día, Álex Clavero, un cómico que tenemos que es colaborador del programa, hizo una sección que no voy a contar, pero que terminaba con el negro de WhatsApp. Estoy convencida que no le interesaba nada de lo que estaba contando. Lo único que quería era sacar al negro de WhatsApp. Ya, ya, esa sería la última pantalla, digamos, ¿no? Porque está bien que... No, yo creo que también está bien que haya todo un mundo de incorrección que no pueda saltar a los medios. También es su gracia. Tiene que haber incorrección, tiene que haber haters. La red social también te tiene que enfadar, porque luego cuando te da una alegría, la alegría es mayor, como la vida. Pues Raquel, bienvenida a casa. Sabes que todos lo sentimos aquí en esta cadena, que todavía no ha nacido, pero ya está como pre-naciendo. Esto es muy raro todo, pero muy bueno. Así que todo lo que te pasa es que sea también muy agradable, ¿vale? Mis chicos me han dicho que vienen cuando quieras. Pues sí, mujer. Que se ponen de pie, que pueden cogerse unos a otros, que se sientan en el suelo, pero que quieren venir. Son majos. Tú traelos y los hipnotizo a todos. Son majos. Los pongo en fila y me dicen, a ver si puedo. Claro que sí, ya somos todos de la familia. Sí, pero porque querían venir. Alaska y Mario me mandan muchos besos para ti. Hombre, por favor, yo tengo muchas ganas de hablar con Alaska y Mario. Sobre todo con Mario, que tiene mucho que contar. Claro, claro. Yo aprendo tanto con Mario. El problema de Mario es que es imposible cortarle. Él arranca y de repente han pasado 15 minutos y dices, ¿por dónde atajo? No hay presentador que lo consiga. A ver si viene aquí y tú puedes porque yo no soy capaz. Con una mordaza. Muchísima suerte con Lais. Que te vaya muy bien. Raquel Sánchez Silva. Gracias. Nos vemos. Llévate todo. Gracias, guapa. Chao, Lais. Chao, Lais.